Somos distintos. Yo estoy absolutamente seguro que no tienen vocación democrática, real. Son acomodaticios a revistas y que tienen un pensamiento conservador. Les molesta lo que hacemos. La democracia nuestra, que consiste en que Demos es pueblo y Kratos es poder, esa es nuestra diferencia de fondo. Los funcionarios del INE no son demócratas. La democracia es que la elección sea limpia y libre. Eso es lo que tienen que estar ellos procurando. Pero no nos vamos a entender con ellos. Tienen una formación completamente diferente, les molesta mucho lo nuestro, no están a favor de la transformación. Y qué bueno, porque esto demuestra que hay democracia. No hay pensamiento único. Entonces, tienen un pensamiento distinto a nosotros. Pertenecen a lo que ellos llaman el círculo rojo. Se regodean entre ellos. Caen en la autocomplacencia. Y es el autoengaño. Porque no saben mirar para abajo. No tienen conocimiento de los sentimientos del pueblo. Qué bueno que hay estas diferencias. Lo que impidieron fue una reforma constitucional. Se quedaron molestos. Porque impiden una reforma constitucional para que no cueste 25 mil millones de pesos una elección. Pero ellos ganaron dos partidos también. En vez de 500 diputados, estamos proponiendo 300 quitar a los plurinominales. Ellos ganaron porque el INE no se toca. Ellos ganaron también porque nosotros estábamos planteando que sólo existía un instituto nacional que organizara todas las elecciones. Y lo único que se logró es que se reduzcan el sueldo. Y eso los lleva a presentar una controversia constitucional. Nada, nada, nada. Me decían que iban a hacer una marcha que... No. Exageran. Y los machuchones están pensando en eso. En hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INE no se toca. Ya, chule.